Ah, ya tienes algo Procedo a compartir, eh Les va a encantar Pero ya vale Y luego me apoyo Venga Cinco saberes femeninos Ay, Dios mío Para, 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 porque tengo que hacerle una introducción Yo a esto, sí Necesito hacerle una introducción Esto no está apareciendo Esto no está apareciendo en una cuenta feminista Ni nada por el estilo Esto está apareciendo en una cuenta que yo en un momento dado Empecé a seguir porque había publicado algo Que me parecía bien Y de repente cada tanto me salen publicaciones Que ignoro hasta que me salió esto Y digo, no, esto tiene que estar subido por Alguna página que parodia a las feministas Y sube los vídeos más ridículos No Esta es una publicación en serio Vale Vale, pero tienes que darle al volumen Tienes que darle Vale Pero me da miedo que si le doy ahora se ponga a play de repente Ya, vale Sí Cinco saberes femeninos Que me hubiera encantado conocer antes Dice esta chica Con este maravilloso pantalón De los que se atan Porque son cachetelas A ver El útero tiene inteligencia propia Por ejemplo ¿Puedo pedirle a mi útero que me haga la declaración de la renta? Y yo gastándome dinero en asesores Mierda No, no va a querer No va a querer Porque escucha A lo mejor tú quieres Que te haga la declaración de la renta Pero tu útero no quiere Entonces ella dice Por ejemplo A veces tú quieres ser penetrada Pero tu útero no Y eso lo siente como abuso Ah, que no le pido el consentimiento O sea, me estás diciendo que tienes que Ya no solamente es que tú quieras En plan, tu cerebro diga Quiero Sino que tienes que decirle Ahí abajo En plan Coñame Pues claro Y encima le tienes que poner un nombre La puedes llamar Por ejemplo Marucci ¿Sabes qué? Permiso Marucci ¿Te sientes dispuesta a esto? Sí, niña Estoy bien O no, niña No me siento con ganas ¿Sabes? Dios Yo sé decir que para pedirle permiso Lo lógico es Tú cuando hablas con una persona Para pedirle algo Tienes que mirarla a la cara Espero que esa señora Para pedirle permiso Se ponga un espejo Y se lo mire Porque así no se sabe Espero Espero que hable Seriamente Con su útero Todos los días Tienes que meter Como se llama Cuando estás en el estudio Que te metes la camarita pequeñita Se tiene que meter eso Para pedirle permiso al útero Vivirlo Bueno, a lo mejor el útero Pero es que tú No estás teniendo muchas cosas En cuenta Valentina Y es que el útero Puede ser que se Comunique con ella De forma telepática Eso lo has tenido O por la ouija O por email Tú no sabes Cómo se comunican O simplemente Manda un par de aires Por ahí Claro Se tira pedos vaginales Es su forma de comunicarse Y no se trata De verdad Sí, sí, sí No estás teniendo Muchas cosas en cuenta Valentina Me parece Me parece Que no estás conectada Lo suficiente Con tu Es verdad Es que me hacía una burrada Pero bueno No estoy conectada Con mi feminidad interior Exactamente Tienes problemas Por eso soy antifeminista También Claro Bien Ojito, eh Porque es que Es para nosotras Este vídeo Y luego van a entender bien Porque este vídeo Lo hizo esa chica Para gente como nosotras Vale, pero mira esto Mira lo que dice Beto Dice I'm talking to the útero In the mirror Te lo único Una pregunta ¿Vosotros os imagináis Ir en el autobús Tranquilamente Y decirle a alguien ¿Me puedes dar la hora? Y de repente que te diga No, un segundo Que estoy hablando con mi útero Es que Te explica La chica te explica No, es que estoy yendo a una cita Y el bien tío me gusta Pero a ver Me da vergüenza en ese momento Delante de él Preguntarle al útero Así que le voy preguntando ahora Claro Yo creo que La forma en la que el útero Contesta que sí Es dando palmas O sea, clarísimamente Sí, es dos palmadas Sí, una palmada No Es así Es la frase Es el force del útero Claro De la figa me da palmas Pues viene ahí Claro Claro Yo entendí Así se comunica uno con el útero Según las palmadas Es como código morse Pero con palmada de coño Exacto Pipi 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 Eso Eso es Eso es SOS Eso es que El coño necesita ayuda Por lo que sea Esto es demasiado bueno Valentina De verdad SOS Pongo un tampón Es que a mí A mí Dios me quiere más Que los demás Y me hace que me salgan Estas cosas Qué grande Entonces a mí es que la primera Que la primera sea A ver si tú quieres ser penetrada Pero tu útero no y eso lo siente como abuso Y ha dicho no, esto es oro Oye, pero el útero Entonces su útero puede llamar al 016 Para decir que Sufre violencia de género No, no Ah no, porque es mujer Es verdad, no puede llamar 016 dígame Buenas niñas, soy Marucci El útero Por favor Socorro Ella quiere pero yo no Dice Viciarcado Estas oyen otra voz extra En su cabeza y en lugar de ir al psiquiatra Dicen, pues será mío No puedo con esto, de verdad Esto es buenísimo Gané el mar en tal de hoy, ¿no? Lo ganaste Lo ganaste Pero lo gané Lo ganaste Lo has visto más Has dicho, ya está, me lo guardo Porque son cinco Ah, es verdad Y además hay que sumarle luego el copy Que es maravilloso también Vale, vale, vale Dale A ver, vamos Sigamos El baile, el baile también El baile es No, ¿ves? El útero dice no El útero aloja memorias emocionales Del entorno que vivió mi abuela materna Sus sufrimientos No dejan de escuchar la voz del alma Eso genera conflictos en las áreas Donde la energía femenina surge Tiene un útero mágico Tiene un útero mágico Es una máquina Se lo habrá fumado por el útero Claro Sí, 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 sí Lo veo Claro, se lo mete ahí abajo Lo encece Y el útero chupa Claro Lo puede salir a mi martes cualquiera ¿Sabes? Es jueves Hoy Bueno, jueves, martes Joder, pollo ¿Cómo estás tú hoy? Bueno, mejor es un poco confuso Los días Y las horas Las piezas ¿Qué son las vacaciones? Como no estamos acostumbradas Nos vuelven locas Claro Ese nuevo año Pues todo el mundo pone 2023 aún Pues yo tendré derecho A que irse a martes Claro Sí, es verdad Bueno ¿Qué más? ¿Qué más dice? Más Dale Si el bailecito Lo complementa De una forma magnífica ¿Ves? Es que sin más O sea El baile Perdón, ¿no? Es esto Pero más lento Y con over the rainbow De fondo ¡Qué maravilla! Es oro esto El útero es mi centro de poder Un espacio sagrado Donde toda creación es posible No, toda no Un bebé Hasta ahí Bebés Pero el útero es mi centro de poder No tan Sailor Moon Imagínate que ella En vez de transformarse en Sailor Moon Con un talismán Se transforma en Sailor Moon Esto es demasiado Ahora No sé Me encanta a mí jugar Más allá de la risa ¿No? Jugar a destruirle el argumento Con cuatro boludeces A esta señora Porque A ver Si toda la feminidad Reside en el útero Yo espero que nunca Tenga un problema uterino Por el cual le tengan que extraer El aparato reproductor Porque deja de ser mujer Claro Se queda sin su poder Se queda Mira Ya no puede hablar con su abuela Tú imagínate Imagínate el drama No puede hablar más con su abuela Se queda sin poder convertirse en Sailor Coño Yo es que yo Yo no sé O sea Es fatal No puede posar Porque no tiene quien preguntarle Si puede Claro No tiene a quien preguntarle El consentimiento Drama Oye, oye, oye ¿Qué? El útero quiere Pero la parte del útero Que es de la abuela Dice que no quiere Claro Por el niño, tía Por el culo Dice que no soy cachada Pero entonces tú tienes que pedir El permiso de trasero también No, porque el trasero No es el útero El útero tiene vida propia Claro, el útero tiene inteligencia propia Lo decía en la primera diapositiva ¿No te acuerdas, pollo? El culo Es una puerta de descarga Ahí no hay inteligencia Claro Por el culo Se sale Y por el útero se entra Es así Oye, pero pobre Eso es discriminación cerebral Pero eso lo dice Ella Yo no estoy diciendo nada Pobrecillo, de verdad Nadie lo aprecia Pero si Robo cierra puertas Todo el mundo se queja Claro Te da ahí un estreñimiento fatal No, no, no Muy mal Yo me imagino esta chica Teniendo una cita, ¿no? Con un chico Se gusta Y hablando Y contándole todo Y contándole todo No, no, no Pero espérate Entonces el chico En un momento dado Le dice Bueno, ¿te parece? Si vamos para mi casa Y ella le dice Bueno, pero ahí es lo que tienes que saber antes Era hombre Y la chica le contesta Es que cuando fosas conmigo También fosas con mi abuela Mi tío se queda loquísimo Es maravilloso Dios A ver Es que no baila de otra manera Gira el círculos A cambio el paso A cambio el paso, ¿eh? A cambio Y ahora se sigue con las manos Lo he hecho así Y ahora se sigue Ahora jugamos a la tarifca Sanar mi útero Me reconectará Con lo más profundo De mi intuición El cosmos Y la madre tierra ¿Cómo que sanar mi útero? O sea que está Lo tiene enfermo Claro de tanto Sí, es que está Es que sabes lo que pasa Que ella es muy pesada Está todo el rato Preguntándole cosas A su útero inteligente Y entonces El útero ya no puede más Ya el útero está ahí Está haciendo terapia Está haciendo terapia Antidepresivos Estoy todo el rato Haciendo comentarios Del director En mi cabeza Con tremendas burras Dilos No pasa nada No, no Bueno A ver Es que vamos a ver Solo evita ir a la cárcel Está todo el rato ahí Llamándole al útero Y está claro Tocándole la campanilla Está todo el rato Está todo el rato Tling Claro Es que Terrible Y luego está Cuando se masturba Está como los niños ¿No? Que llegan ¿Quieres saber más? Leer descripción Y eso es lo que vamos a hacer Vamos a leer la descripción Vamos a leer A ver Y ojito Porque acá es donde parece Que se dirige a Las mujeres antifeministas O algo así Me suena a eso Capaz no Porque ponía ahí Estuve peleada Con mi Y creía que iba a decir Con el útero Pero no A ver No casi Pero es lo mismo Estuve peleada Con mi femineidad Durante mucho tiempo No me caían bien Las mujeres Ni siquiera pensar En acercarme A un círculo De mujeres Ni nada parecido De pequeña pensaba Que hubiera sido Más fácil ser hombre Tenía problemas De quistes en los ovarios Y desequilibrios En mi flora siempre La gota que rebalsó El vaso Fue un aborto Que tuve Fue después de esto Que mi creatividad El placer El gozo La abundancia Todo se cerró Incluso mi menstruación Viste que te dije Que hablaban de menstruación Nada Que no te ibas a quedar Con las ganas Así es Que comenzó Este nuevo camino Del conocimiento De mi energía femenina A través de la respiración ovárica Aquí Aquí es donde me doy cuenta De la importancia multidimensional De mi útero Y mi energía sexual Multidimensional A ver Yo creo Por lo que está contando Esa chica aquí Creo que En lugar de centrarse En cosas New age Uterianas Igual debería haber ido A terapia Correcto Correcto Debería de haber ido A lo mejor Que ya tienes endometriosis ¿Sabes? Vete a hacerte estudios Sí No hay que Multidimensional En el toque Sútero 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 Acaba de recordar a una cosa Que ahora os voy a poner Por eso habla de la abuela Sútero 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 Y no solo sané mi menstruación Me conecté mil veces más Con mi intuición Mi sabiduría Mi instinto Mi verdadero ser Es por eso Que quiero compartir contigo Esta poderosa respiración Que es una herramienta De conexión Con tu más sagrado Instinto femenino La apertura de este portal De milagros Que hoy estoy experimentando Y te lo digo así Porque yo pensaba Que estaba conectada Con mi intuición Pero es ahora Que lo vivo Y lo veo Con gran fuerza Porque la misión Es reconectar Que por eso Sútero Decía que las mujeres Somos las de la intuición Porque somos quienes Tenemos útero Viene de ahí Claro Viene de ahí Exactamente Saber ancestral De Sútero A la mujer Es su misión Y se preguntan Para qué existe Esta mujer Es para reconectar A la mujer Con su útero Y su energía femenina Bravísimo Y para cerrar Con broche de oro Tenemos acá su Instagram Que ya de por sí El usuario Se podría hacer el cierre Con broche de oro Que es Mujer salvaje Javiera Mujer salvaje Javiera Maravilloso Mujer salvaje Vía transformación profunda Te enseño a alquimizar Tu energía sexual Para ser tu mejor versión Voy más allá De la sanación De útero Únete Mujer salvaje Con tu pasión Cinco verdades Sobre la energía sexual Sabías que tú Que sanar tu cuerpo A ver Sabías que sanar tu cuerpo Te permitirá expandir Tu placer Tres mensajes urgentes Tres pasos simples Para liberar emociones Del útero El útero llora El útero ríe El útero Siempre musiquitas Tía además Siempre el nuevo baile Siempre el nuevo baile Nada Y el mismo pantalón No tiene otro No No porque es que Este es el único El único pantalón Lo suficientemente Hipilondio ¿Sabes? Si es que no tiene más Ah, vale Bien Nuestro útero Y garganta Son espejos Ah, claro Podemos liberar Nuestro útero Entonces los hombres Tienen uno Y las mujeres Tienen dos Claro Los hombres Tienen útero Esto es saber Cuántico Multidimensional Estoy sorprendidísima Correcto Correcto Para mí Venden cursos De cómo masajear el coño Habría que Habría que Hacerlo Esto para un próximo Marental en vivo Se puede hacer Uno Abre bien tus piernas En posición de la diosa ¿Cuál es la conexión De la posición de la diosa? Esa, esa A la de acerca Acá en el campo Vale Vale Dos Inhala Aprieta El perineo Manténlo Aprieta El perineo El perineo Pero eso es Esto también Sí, bueno Pero el perineo Es la parte que está Entre el órgano sexual El frontón Y el ano No, la parte que está Entre el órgano sexual Puede ser masculino El femenino Y el ano Eso es el perineo Pues eso, aprieta En las chicas Es el frontón Porque es cuando rebotan las pelotas Y en los chicos Es el pelulo Porque es lo que está Entre las pelotas Y el culo Es que Sabiduría El frontón Sí, lo veis Claro Ya está Sube la respiración Inhalando Hasta tu garbanta Tres Relaja tu mandíbula Abre grande tu boca Exhala Libera Saca tu lengua Exprésalo O sea Te agachas haciendo así Espera que no entre nadie A tu casa Justo en ese momento Que te encuentre de esa manera Imagínate que estoy así Y de repente llega aquí Con plan de ¿Qué coño estás haciendo? Está bien De la cabeza Yo solo digo A boca cerrada No te emboscas Con lo que abre las dos Terminado No te emboscas No te emboscas